Muy buenas a todos, bienvenidos a Rured Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vlog de pesca. Hoy me encuentro con un día casi sin nada de aire, o sea que voy a encontrar el mar súper planchado, aunque tengo el día también, como veis, muy nublado, algo que casi que lo prefiero, antes que no quede sol en estos días de agua tan limpia, porque intuyo que va a estar totalmente cristalina, algo que nos complica bastante la pesca. Así que bueno, lo que voy a hacer es ir a pescar con el equipo de spinning ligero, así tenemos la suerte de encontrar alguna lubina, ya sabéis que es uno de los peces que más me gusta buscar en esta época del año, en pleno invierno, también es porque no hay mucha más variedad de peces así interesantes, así que nada, lo que voy a hacer es pescar, sobre todo en superficie, creo que de esta forma, con el agua tan calmada, es algo más fácil engañar estos peces, y aparte es la forma que más me gusta. Por supuesto también me llegó unos cuantos vinilos sin plomar, algunos colores nuevos de los spotter, que os voy a enseñar ahora a continuación, pero lo primero que voy a hacer seguramente es cambiar el bajo de línea, llevo un 0,33 montado ahora mismo, y luego voy a cambiar por un 0,24, porque viendo cómo está el agua, ya he pillado la bobina 0,24 porque me lo temía. Así que nada, vamos allá. Así que nada, vamos allá. Así que nada, vamos allá. Bueno, como os decía, lo primero va a ser cambiar el bajo de línea y poner un 0,24, y que ahora llevo un 0,33, y viendo cómo están las condiciones, ya veis que el agua está súper calmada, está totalmente cristalina, por suerte, como os decía antes, está bien, está nublado, o sea que quita un poco de visibilidad dentro del agua, o sea que esto nos favorece un poquito para engañar mejor a los peces, teóricamente. Así que bueno, voy a hacer un buen nudo FG aquí, como hago siempre, y nos ponemos ya a pescar. Ok, nudo listo. Bueno, ahí podéis intuir con qué voy a empezar, como no, en superficie. Vamos a darle al Pugachefs. Llega un bajo más fino, recordad, así que tengo que aflojar un poquito más el freno de lo normal. Yo creo que así estará bien. Justo aquí un banco enorme de pececillos. A ver si hay algún depredador cerca, acechándolos. Hay muchísimos. De hecho voy a poner algo aún más sutil que el Pugachefs. Y por supuesto me refiero a un Raid Phil. Un colorcito más o menos transparente, algo amarillento, pero nada escandaloso. ¡Guau! ¡Guau! Es el puto allace que tiene este señor con lo poco que pesa. Aquí está otro banco de peces. Enorme, justo en la orilla. ¡Guau! ¡Guau! Hay una lubina enorme delante de mí. Me acaba de ver. Me acaba de ver. Vaya pedazo de lubina. Estaba paseando en la misma orilla. Está muy cabrona, me ha visto. Me ha visto. Vaya pedazo de lubina. Esta no va a picar ni para atrás. Con el agua así. Vaya pedazo de lubina. Bueno, sabemos que alguna hay. Otra cosa es que pique. Bueno, parece que va a estar muy complicado hoy en algún pez. Está el agua demasiado calmada. Bueno, aquí no estoy viendo ya pececillos, así que voy a seguir en superficie si llamamos la atención de algún pez. Hacer unos lances con el spitting wire. Como digo, a ver si llamamos la atención de algún pez. Este señor emite mucho más sonido que el Pugachefs. Así que vamos a ver. Me sigue algo, me sigue algo, me sigue algo, me sigue algo. Oh, vaya ola. Vaya ola detrás. Pero nada, al final nada. Me cago en todo. Al final nada. Al primer lance con el spitting wire. Vaya ola tenía detrás. Supongo que sería una lubina bastante grande. Qué pena. Voy a hacer otro lance con el spitting wire. Y si no, primero el Pugachefs. A ver si poniéndole algo que se mueva parecido, pero sin tanto ruido y más sutil. A ver si le gusta. Aunque me da bien que sí ha venido una vez. Y no ha hecho ni el amago de picar. Complicado. Bueno, pues voy a probar con el Pugachef 60. También es un paseante, pero mucho más pequeñito. Vamos allá. Bueno, pues estos son los colores nuevos que tengo de los spotters que os comentaba antes. Los spotters 2.0 además que me parecen súper atractivos. Por una parte, este se llama Galaxy, que es así como rosa. Este se llama Sicily, que es de un tono más anaranjado, súper natural también. Y este que me encanta, Black Panther, color totalmente negro, aunque emite cierto brillo. Y la verdad es que me parecen, como digo, súper interesantes para pescar en aguas así súper calmadas. Ya sabéis, sin plomar, con un movimiento muy, muy, muy natural que hace que los peces incluso lo puedan pillar con el símbolo parado. Nada, vamos a probar alguno de ellos. Pues al tacto ya se nota directamente que son muchísimo más blandos que los de la versión anterior. Como digo, estos son los 2.0. Y ya veis, si lo cojo desde aquí, cómo se dobla porque es súper, súper blandito. Y esto se traduce en mucho más movimiento dentro del agua, lo cual siempre suele ser bueno. Así que nada, vamos a probarlos. Me gusta este colorcito, súper natural. ¡Uf! 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 ¡Vaya persecución! Y al final nada. No lo entiendo. Con los amagos que le ha hecho el señuelo. Y al final nada. O sea... Cosa más rara. Aunque no sé yo si era, si era lubina esto, o si era un palometón. Tenía más pinta de palometón que de lubina. Ha sido justo caer el señuelo. Estoy pescando en el Puacheps otra vez, el 90. Y justo empezara a moverno un pez se ha vuelto loco. Pero nada más. No sé por qué. ¿Otra vez? ¿Viste algo otra vez? Pero ahora mucho más sutil. Parada. Nada. Y justo caer el señuelo. Está bastante lejos. ¡Qué cosa más rara! Bueno, vamos a ganar el lance. Johnny Trap 70. A ver si llegando un poco más lejos. ¿Hay algo? Tengo algo. Tengo algo. Se ha soltado. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Y se me suelta. No me lo creo. Era un pez guapo además. Era un pez guapo y me ha soltado. Joder. Qué suerte la de hoy. Qué suerte. Qué puta suerte. Me cago en todo. Pues no ha funcionado, ¿eh? El Johnny Trap. No ha funcionado el cabrón. Qué rabia, qué rabia. Qué rabia. Va a estar muy complicado hoy. Tener resultados como era de esperar. A pesar de que hemos visto algunos peces, algunas persecuciones. Incluso he podido ver una lumina justo a mis pies. Pero con la agua tan calma y tan cristalina. Muy complicado conseguir resultados. Solo una picada de momento, digamos, efectiva. Aparte de las persecuciones, que ha sido al Johnny Trap. Se han tundido, pequeñito. En el primer lance además. Pero la verdad es que hemos tenido persecuciones a distintos señuelos. Como el Pugachefs 90 y el Spending Wire. Además de la picada que os comentaba al Johnny Trap. Pero bueno, nada. Vamos a seguir. A ver si vemos más peces. Al menos sabemos que los hay. Que ya es mucho. Así que nada. Vamos a seguir insistiendo. A ver si encontramos con lo que quieren hoy. Uy, mío. Un pobocito. Hace un micro. Un pobocito. Bueno, ya empezamos. Unas zonas de difícil. Bien. Bien. Y ahora un pequeño salto. Bueno, como no hay camino, no lo tengo que fabricar. Ya está. Como llevo zapatos impermeables, no pasa nada. Así que los mojo. Así los mojo. Mientras no entre agua. Acabo de evitar caminar un montonazo. Y ahora un montón de rocas en el lago que sobresalen muchísimo. Casi hasta la superficie. Casi hasta la superficie como sea de allí, que incluso levanta una ola. O sea que son zonas que podrían ser propicia para encontrar una lubina escondida entre los canales que se forman. Aunque ya veis. Aunque ya veis, con las aguas encalmadas, es complicadísimo hacerla subir. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Se me ha escapado. Vuelve. No sé qué había. No sé qué había. Ha saltado algo con el lanzado. Ha ido a por el señuelo. Ha picado. Se soltado. Ha vuelto a picar. Joder, qué suerte hoy. Qué suerte hoy. Uh, uh. Están otra vez. ¿Visto algo otra vez? ¿Qué está pasando? No sé qué son. No sé qué peces son. Parece que hay varios. Qué cosa más rara. Qué cosas más raras están pasando hoy. Ahí veo un momento que he notado perfectamente el pez, eh. Lo tenía... No que... Uh. ¿Pero qué es esto? Si son enormes. ¿Qué narices es esto? No, no lo entiendo. No entiendo qué está pasando. Hay varios peces. De repente se vuelven locos atacando el señuelo. Luego nada. Luego otra vez. No entiendo. Joder. Qué suerte. Qué suerte hoy. Qué suerte hoy. Bueno, pues parece que no hay manera de clavar ningún pez por más persecuciones y ataques que tenemos. Como habéis visto ahora mismo, acabo de tener un montón de persecuciones, ataques. Incluso he llegado a una tarruna picada en la caña perfectamente al intentar clavarse. He soltado. Al igual que nos ha pasado antes con el... Con el honey trap. Así que nada. No sé muy bien si es que tenemos mala suerte. Si es que los peces están comiendo muy mal. O... O por qué es. Porque la verdad es que no me lo explico. Los triples del Pugachev están perfectamente afilados. Son prácticamente nuevos. O sea que eso no es lo que ha podido fallar realmente. Simplemente... Supongo que simplemente hemos tenido mala suerte como os decía. Así que nada. Vamos a seguir insistiendo. Yo creo que eran palometones por los movimientos que hacían en el agua. He llegado a pensar incluso si eran agujas grandes. Pero bueno. La lógica me dice más bien que tendrían que ser palometones. Así que nada. Como digo. Vamos a seguir insistiendo. A ver si tenemos más suerte. A ver si encontramos más peces. Que bueno. Al menos sabemos que están. Porque los estamos viendo. Seguramente esto es gracias en parte a que cuando sale sol hace bastante calor. Esto calienta el agua y hace que los peces. Pues bueno. Estén un poco más activos. Y además de eso. He visto bastantes bancos de pececillos repartidos en distintos puntos de la costa. Y si hay pececillos ya sabéis que puede ver depredadores acechándolos. Que de hecho es lo que ha pasado al principio. Hemos visto una espectacular lumina acechando los pececillos que había en la primera zona donde he estado pescando. Así que nada. Como digo. Vamos a seguir insistiendo. A ver si tenemos más suerte. Y si conseguimos por fin clavar algún pez. Bueno. Pues ahora vamos a esperar una zona más. Tipo playa. Tipo cala. Vamos a ver si por allí. Vamos a ver un pez. Está empezando a hacer algo de viento. Vamos a ver si con el agua rizada tenemos más suerte y es un poquito más fácil engañar los peces. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Bueno, sigamos ahora con una zona más de roca otra vez y hemos pasado esa cala no hemos visto nada, por cierto así que vamos a probar por aquí que hay algo de profundidad pero hay rocas sueltas también que que sobresalen bastante puede ser buena zona si llego a esa mini rompiente allí bueno, más o menos bueno, en esta zona tengo algunas áreas, algunos puntos en concreto de estos micro rompientes gracias a las micro olas que hay hoy como justo aquí donde os enseñaba y detrás también por allí tengo más y lo que hago es insistir en estos puntos porque sin duda van a ser los puntos clave donde tenemos un poquito más de opciones de capturar alguna lubina hoy como veis está complicadísimo como os vengo diciendo dejé todo el vídeo por el agua tan calmada así que nada, tengo que insistir en estos puntos que siempre son, como digo, los puntos clave donde poder encontrar alguna lubina que sea un poquito más fácil de engañar así que nada, vamos allá es importante también mantenerse algo lejos porque si hay alguna lubina por aquí cerca no nos vea bueno, ya veis como está el agua en esta zona totalmente calmada ni siquiera una pequeñísima rompiente como sí que tenía en la zona donde estaba pescando por aquí detrás hasta ahora esto es porque aquí estoy aún más a cubierto del poquísimo viento que estaba haciendo y bueno, hace un buen rato ya que no veo nada de hecho los últimos ataques que he tenido han sido detrás de esa especie de montaña que hay detrás o sea, hace ya bastantes horas e incluso kilómetros y es que llevo unas 6 horas pescando más o menos y he recorrido unos 3-4 kilómetros y ya habéis visto cuáles han sido los resultados una lubina que hemos visto justo al principio de empezar ni siquiera me ha seguido, simplemente pasaba por mis pies luego unas persecuciones más, algunos ataques pero sin resultado o que haya sido más o menos fructíferos sin duda con un poquito más de suerte hubiésemos tenido un día bastante más interesante hubiésemos podido sacar al menos uno de los dos peces que han llegado a picar, han llegado a notar en la caña pero bueno, no ha sido así, no siempre se gana no siempre se sacan peces, ni muchísimo menos y esto es el spinning aquí en invierno al fin y al cabo, tampoco es que se diferencie mucho del resto del año, que no es que salgan muchos más peces pero bueno, en este caso sin duda hemos visto pocos peces al menos fuera del agua así que bueno, nada más por hoy voy a dejar por aquí la jornada solo estaría cada vez más bajo como digo, llevo ya muchas horas bastantes kilómetros sin ver absolutamente nada así que vamos a dejar por aquí el día de hoy espero que el vídeo os haya parecido mínimamente interesante que os haya entretenido un poco espero que os subáis al canal para no perderos futuros vídeos y yo sin más me despido, hasta la próxima bueno, pues antes de darme por vencido del todo y dar por hecho que hemos hecho bolo voy a hacer unos últimos lances en una cala que me viene de paso, en lo cual va a haber una pequeña salida de algo dulce algo y de algo en suspensión algo un poco turbia, a ver si es un poquito más fácil engañar un pez y conseguimos, como digo al menos no hacer bolo, así que vamos allá acabo de ver algún pez saltando por aquí no sé si serían luminas pero bueno, vamos a ver bueno, voy a lanzar desde aquí acabo de ver peces allí otra vez uuuh, que buen lance el viento no me ayuda el viento no me ayuda nada uuuh vamos justo donde están saltando peces todo el tiempo pero uuh, picada picada de picar no era un pez muy grande pero era casi seguro una alubina una alubinita, muy probablemente no se ha clavado no se ha clavado no se ha clavado vamos a lanzar otra vez wow, mucho viento ahora mucho viento oh no se ha clavado tengo, tengo 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 algo es pequeñito será una alubinita será una alubinita Bukachevs infalible Bukachevs infalible Mini lubinita Mini lubinita Uy se soltó Se soltado Que bonita Que bonita Una lubinita preciosa Bukachevs cobra Bukachevs det Bueno pues ahora sí que me despido ya de vosotros Hemos conseguido al final el objetivo in extremis Y bueno, el Alpes objetivo de hoy Pero no tamaño objetivo evidentemente Pero bueno, esto como os decía es el spinning en invierno Así que nada, como digo vamos a dejar Y ahora sí el vídeo por aquí Espero que os haya parecido mínimamente interesante el vídeo Y me despido, hasta la próxima Chau